Trasladarán a París el templo expiatorio de Leóncto para sustituir a la catedral de Notre Dame encendiada. León, Guanajuato.En conferencia de prensa el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, y el presidente municipal de León, Héctor López Santillana, citaron a los medios a una conferencia de prensa para informar que a partir de la próxima semana comenzará la desmantelación del templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, mejor conocido como la réplica de la catedral de Notre Dame que se ubica en el centro de León Guanajuato, con la finalidad de ser enviada y obsequiada a París para sustituir a la catedral original, que lamentablemente quedó destruida tras sufrir un incendio. Sinué señaló que el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comunicó con él personalmente para que le facilitara los planos del templo expiatorio que es una copia exacta de la catedral de Notre Dame, así como para contactar a los encargados de dar mantenimiento a la iglesia guanajuatense con la finalidad de iniciar con la remodelación de la catedral parisina de inmediato, sin embargo, el gobernador en un gesto de solidaridad decidió obsequiarles el templo completo, el cual por su minuciosa estructura y diseño puede ser desmontado para ser trasladado a otro lugar. Realmente me sorprendí mucho cuando Macron se comunicó conmigo personalmente para solicitarme los planos de nuestro templo expiatorio que como todos saben, es idéntico al de Notre Dame. Pocos lo saben pero los planos de la catedral parisina ya no existen, por eso era indispensable que contarán con los planos de la iglesia guanajuatense, y no solo eso, me solicitó que hablara con los encargados de darle mantenimiento a nuestro templo para que fueran a Francia y ellos comandarán los arreglos de la catedral de Notre Dame tras el incendio. Sin embargo recordé que por el minucioso y complejo diseño nuestra catedral puede ser desmontada, por supuesto no se trata de un trabajo de un día y se requieren cuidados muy especiales, pero la estructura está creada para poder separarse en ocho partes que a su vez pueden dividirse en las secciones necesarias para poder ser trasladadas a otro lugar sin problemas. Mucha gente creerá que es algo imposible, pero los planos son tan sofisticados no solo por su diseño vanguardista, sino porque realmente tienen una estructura tan bien diseñados que permiten este tipo de maravillas. Repito, no será algo fácil, pero empezaremos por desmontar la parte superior de la iglesia, e irla trasladando a París en partes para que el templo expiatorio de León sea la nueva catedral de Notre Dame, relató. El gobernador menciona que el costo de descongelación y traslados será de 500 millones de dólares de euros, señalando que México cooperará con una parte para que el proyecto se lleve a cabo de inmediato. Hay muchos empresarios y filántropos alrededor del mundo que están donando millones para la reconstrucción de Notre Dame. Los 500 millones de dólares de euros se conseguirán fácilmente, sin embargo en México haremos un sacrificio para donar un cantidad simbólica, tal vez 30 millones de dólares de euros. Aunque nuestra iglesia guanajuatense desaparecerá para irse a París, seremos noticia a nivel internacional, y siempre quedará el recuerdo que la nueva iglesia de Notre Dame fue mexicana, aunque era un diseño de la copia original. Eso nos dará estatus y categoría, al final recuperaremos la inversión con el turismo que llegará. Lo que sí es un hecho es que en el lugar vacío que dejará la iglesia no construiremos otra réplica de la de Notre Dame, tal vez ni siquiera levantaremos un templo, estamos pensando en algo más llamativo para atraer el turismo, tal vez un edificio moderno como los de New York o algo así. Es momento de innovar y si vamos a tener promoción internacional al mandar nuestra iglesia a Notre Dame en París, debemos aprovechar la promoción para atraer el turismo con un nuevo edificio que sea la sensación a nivel mundial, puntualizo emocionado. Por Omar Ariel Cortés. Gracias por ver el video.